Nico, contanos después de este gran logro que obtuvieron en Sudáfrica, cuáles son las primeras sensaciones en el plantel de Pampas 15. Una alegría, una alegría por haber vuelto, de acercarse a la familia y de la gente que nos apoyó desde el minuto cero a poder conseguir este logro increíble que hoy trajimos de Sudáfrica. ¿Cómo se sintió el grupo y cómo festejaron en estas últimas dos noches en Sudáfrica y cómo piensan seguir festejando ahora? El festejo fue muy largo, la verdad que fue muy lindo el motivo. Tuvimos una charla de cierre de gira al poco tiempo de haber terminado el partido y el tercer tiempo. Creo que fue una de las cosas más lindas que uno vive por ahí con el rugby, que te une y termina de conocer a cada uno de los integrantes del plantel, staff y jugadores. Y ahora, bueno, ahora a disfrutar con la familia, a disfrutar con amigos, a volver a pasar un tiempo, a comer asado, por Dios, que no podemos más. Y nada, a disfrutar con los seres que viven. ¿Cómo hicieron, aparte de lo que sea la relación dentro del grupo, cómo hicieron para apalear, no tener tantas costumbres que acá tienen constantemente, como el mate o el asado u otras cosas, los partidos los sábados contra otros equipos y dar todo adentro de la cancha y que el grupo funcione bien también? Llevamos mate, llevamos todo, esa fue la clave. Carne también. Hubo varios asados, pero por lo general lo que en el tiempo libre y las cocinas que teníamos se hacían unas buenas milanesas para no extrañar tanto. Y mi cuarto, gracias a Dios, y como yo soy totalmente riguroso, el mate no faltó nunca. Así que extrañamos por ahí un poco el estar cerca de la familia y el convivir eso. ¿A quién le tocó sentir esa rigurosidad? Creo que a todos nos tocó, a todos nos tocó. Pero, como te dije, sirvió muchísimo la amistad que se creó en el grupo, la mística y el saber cuándo uno estaba mal levantarlo, el conocerse cuando uno estaba mal a ayudarse a ser levantado. Fueron muchas cosas y creo que nos supimos equiparar en todo. Cada uno ayudó, trabajó, laburó, se peló el alma para que el otro esté bien. Y creo que eso fue lo más importante que tuvieron estos ochenta y pico de días.